Bueno, pues hemos venido a pasar aquí el Día del Padre, un sitio súper bonito y ahora voy a hacer un vistazo. ¡Qué viene, qué viene, qué viene! Venga, un poquito más, un poquito más. ¡Ah, se me olvidaba, se me olvidaba! Esta preciosa pulsera, ¿sabéis que soy amante de las pulseras? Y la he visto a Manu. Y no solo para mí, sino para toda la casa. Bienvenidos un día más a mi canal, familia. Como bien sabéis, hoy aquí en España se celebra el Día del Padre. Así que hemos decidido venir a este precioso restaurante. Mirad, abrimos la puerta y estamos dentro. Pero, ¿qué os parece? ¡Es precioso! Tenemos el mar delante, justo el puertecito también con las barquitas. Mirad, es súper bonito. Bueno, pues hemos venido a pasar aquí el Día del Padre, un sitio súper bonito. Y ahora voy a hacer un vistazo. Es un sitio súper bonito y Alex nos encuentra especialmente bien, pero bueno, hemos ido al médico a primera hora de la mañana y ya está todo solucionado. Un poquito de infección en el oído, pero por lo demás, mirad. Como podéis ver, aquí está el monillo, hoy no es su día, pero bueno, lo vamos a pasar increíblemente bien también. Ya se ha tomado su medicación, ahora está pintando un poquito. Y bueno, esto siempre nos salva. Traer colores y llevar cositas a los restaurantes, bueno, es ideal. ¿Qué me dices de ese huevo frito? Marc estaba echándole el ojo desde hace rato. Y mirad si le echaba bien el ojo, que ahora dejará de pintar y dejará todo lo que está haciendo en este momento para hincarle el diente. Al que más le gusta comer es amar con diferencia y disfruta. Mirad, mirad, mirad qué carilla de disfrutón. Para comérselo. Nosotros para todos pedimos un arroz del señorito, que quiere decir que viene todo pelado, solo para coger la cucharita y comérselo. Riquísimo. ¿Y qué me decís de este culán? Es un culán deshecho como pastel. Ay, que me lo como. Y él no se puede resistir. Podría estar malito, pero ese chocolate lo cura enseguida. Y mirad a este bichillo. Este bichillo que le flipa pintar también. Después de esta buena comilona decidimos salir fuera. Fue donde había una feria que en este momento se encontraba cerrada. Pero bueno, ellos disfrutan igual. Y si hubiera estado abierta, por supuesto se hubieran montado en algo. Se lo merecen. Así que mirad dónde vamos ahora. Venid, venid. Que nos vamos a la playa. Mirad que agustito se está por aquí. Voy a acercarme por ahí a ver si veo los barquitos de cerca que me gustan. Ay, es que cerca del mar, el olorcito, que agustito. Por ahí viene una tormenta que no veas, mirad. Así que hay que aprovechar este solecito. ¿Cómo os pasa? ¿Cómo os pasa? ¿Así? Sí. Vale, pasamos por ahí. Ya, ya. Quiero ir. Anda. Mira, que olorcito. Ojo que está aquí el agüita ahí ya. Quiero tocar. ¿Quieres tocar el agua? Sí, con la mano. ¿Con la mano? A ver. Sí. Con la mano. Venga, acércate un poquito. Corre. Acércate un poquito. Ay, qué agustito. Agáchate, agáchate. Tócalo con la manita. Tócalo. Hola, eso está fría, ¿eh? ¿Te gusta? Uy. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué viene, qué viene, qué viene? Venga, un poquito más, un poquito más. Uy, acércate, agáchate, agáchate. Uy. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver. Uy, me cago, que te caes. Hola. Está tranquilita, tranquilita, tranquilita. ¿Te gusta? Ay, qué agustito. ¿Dónde te quieres meter? ¿Te quieres meter, Marc? ¿Te quieres meter? Sí. Sí, hombre, que está muy fría todavía. ¿Cómo está el agua, Marc? ¿Cómo está el agua? Fría. ¿Fría, está fría? ¡Sí! 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 Bueno, pues acabamos de llegar a casita. ¡Hola! 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 Mejor que tenía un poquito de otitis, pero ahora ya está todo controlado! Y seguimos con el vídeo. Hoy estoy aquí en mi habitación. Ayer pasamos un día increíble. Creo que lo habéis visto por aquí en el Día del Padre. No tengo palabras. Tengo una familia maravillosa. No solo la que he creado, sino la que tengo como padre, madre, hermanos. Estoy súper feliz. Y tío, se tece. Soy muy feliz, de verdad. Entonces, si algo me ha enseñado mi familia siempre es a ser agradecida. Y algo que tengo es que, bueno, quiero agradeceros a vosotros, que estéis siempre ahí, siempre conmigo, apoyándome. El like, compartir, suscribir, seguirme por TikTok, Instagram, YouTube, todo esto que hacéis. Los comentarios, los edits que hacéis. Entonces, cada una de vuestras cosas para mí es súper importante, porque valoro el tiempo que dedicáis a ello. Y siempre pienso mucho en mis hijos y pienso que si mis hijos lo hicieran, me gustaría que recibieran algo positivo de la persona que lo recibe. Así que quiero ser agradecida con vosotros. Y daros las gracias por todas estas cositas que os voy a enseñar por aquí que me habéis hecho. Voy a hacer un repaso súper rápido, porque tampoco quiero atabalaros mucho. Simplemente quiero que sepáis que lo recibo y que lo guardo con todo mi cariño. Y os voy a enseñar cositas que me habéis entregado. Mirad, esto es lo que también agradezco cuando habéis venido a mi restaurante. Muchos ya sabéis que es Walbur, que está en Mataró. Y os habéis hecho fotos conmigo, os habéis quedado a cenar. Bueno, hemos hablado un ratito. De verdad que agradezco de todo corazón a vosotros también, padres y madres, esa implicación con los niños. Y bueno, qué voy a decir, ¿no? Y nada, seguimos que me enrollo y me pongo muy sentimental y en eso no me gana nadie. Entonces, bueno, quiero agradecer sobre todo todos los dibujitos que tenéis en la puerta del cole o cuando me veis por la calle. Simplemente un saludo, un charay, una foto. Estoy ahí y quiero que lo sepáis. Mirad qué cositas más bonitas me hacéis. Qué dibujitos tan bonitos. Aquí es un sobrecito donde me lo entregaron, que ya lo hice llegar también a la Máximo Squad. Estas cositas tan bonitas que he recibido hoy también. Arta, Saray. Y aquí hay un escrito, mirad, ¿veis? Me parece que soy yo que estoy pensando. Y me han hecho aquí como días y actividades, como si fuera un diario. Me encanta la imaginación que tenéis, de verdad, me flipa. Me encanta todo esto, que sepáis que me lo voy a guardar. Solo voy a tener una carpetita para vosotros y vosotras. Y que todas las cositas que me vayáis entregando me las voy a guardar porque agradezco el tiempo que le dedicáis, de verdad. Mirad qué chulo esto también. Para Saray de Elia. Qué bonito. Y pues, mirad, dentro hay un corazoncito súper trabajado, súper currado. Me encanta. Una cosita también aquí, como Arta, que Saray. Y este anillito por aquí. Mirad qué bonito, qué trabajado también. Mirad, me lo voy a poner en este de aquí. Mirad, con un gatito. Vamos, sin palabras, de verdad. Esto es tiempo, es dedicación. Y yo lo valoro muchísimo, de verdad. Y bueno, voy a acabar con este. Con este de aquí, que este es de Elena. Muchísimas gracias, Elena. Recuerdo que nos hicimos unas fotos, firmé muchísimas cositas también. Y a muchos de vosotros, hoy también he firmado como 10, 12, a 12 personas. Os lo leo así rápido, ¿vale? Dice para Saray. Hola, Saray. ¿Sabes? Esa niña llamada Elena, que en TikTok decía guapa, que bien bailas. Pues esa soy yo. Y doy esto porque eres mi ídola desde que te vi. ¡Ah! Se me olvidaba, se me olvidaba. Esta preciosa pulsera. Sabéis que soy amante de las pulseras y la hizo a mano. Y no solo para mí, sino que hizo para toda la casa. O sea, por cierto, por cierto, por cierto, por cierto, por cierto. Un saludo también a Sergio, Sabas, Lucía, Alejo, que siempre estáis ahí. Y nada, pues ya está. Un beso por ser como sois. Porque sin vosotros, el mundo de YouTube, el mundo de TikTok, de redes sociales, no tendría sentido. Así que os mando un fuerte abrazo. Que paséis un día estupendo. Y siempre que reciba cositas, quiero dedicaros tiempo en los vídeos. Y bueno, haceroslo saber.